Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta en Minecraft Y bueno, estamos aquí en el mapa de aventuras de Reino de las Cenizas El mapa que han hecho mis amigos Y nos quedamos aquí en el momento de la decisión Destruir el nido de los invasores O proteger el poder y traicionar a tu señor Y es lo que voy a hacer porque desde el principio de la historia Nos llevan diciendo que tú no encajas Que tu señor tenía hijos sin tener mujer Cosas de esas raras Así que es lo que voy a hacer Vale Estamos aquí en el castillo Has elegido bien, ahora encuentra la sala del poder Y evita que tepes descruda donde se esconde Te abriré el antiguo pasadizo que comunicaba con nuestra ciudad Creo que se encuentra en la sala de los cuadros Vale, en la sala de los cuadros que era esta, ¿no? Sí Míralo, aquí está Hola No quiero Wow Ay, putas telarañas Ahí, esquivando desde... Uh, tiririririririririririricaría Ya vamos Vale Escaillas para Pues nada, habrá que investigar esto La ciudad esta que decían antes Decían los pichos que tenían antes Que estaba debajo del castillo Y supongo que tú tienes que ir a investigarla ahora Para que guardaban aquí el poder Y todo eso Está con todo Con todo de Musi Skogeston y todo eso Vamos a ir en orden así un poquito Porque si no me voy a perder No parece que haya nada En alguna habrá algo A ver Bien, mira que hay un cofre Oh, casco de potencia Otro proyectiles No voy a llevar todo Todo esto me lo llevo Mola, tiene infinidad Que no sirve para nada Pero mola Para mi colección Voy a dejar esta No, voy a dejar esta Que está más tocada Y manzanas es que tengo ya Sobra, pero bueno Me las llevo Ahora, venga Vale Vale, hemos llegado aquí Y ahora tenemos que bajar Y continuar hacia nuestra derecha Vale, por ahí no hay nada ¿O sí? No, pero aquí no puedo ir ahí ¿O sí puedo ir ahí? Me caí Sí, imbécil No Creeper Oh, madre mía De un toque le he matado Ah, no, que se había caído Vale Esta es la cheta Eh, no, 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 no me matéis No, era esta Era esta ¿Cuál era el agua ahí que tenía? No sé Tiro con esta y ya está Vamos a comer Porque me he hecho pupita Pues ya está Ahora Tira, tira, tira Tira para arriba Tira para arriba Que me tire contento Vale Vamos a ver si en esa casa hay algo Ahora no hay nada ¿Sabes? Estoy yendo ahí para nada Vale, tengo que llegar Ahí Oh, que tonto soy Hola, ¿ya ha aparecido aquí? Bueno, pues aquí Otro error que he encontrado Chicos No Eh Voy a Voy a Voy a intentar ir hacia donde estaba Que es el castillo Que no sé muy bien donde está A ver Voy a intentar subir Voy a poner creativo Si no, ahora lo corto A ver Vale A ver si puedo subir sin romper nada Sería ideal Parece que sí Hemos podido salir sin que pasara nada Vale, aquí Aquí está el castillo La entrada está Ahí Vale Pues bueno Así veis el castillo por arriba Este es un fallito Que tienen que arreglar Se tienen que poner un checkpoint Cuando apareces aquí Porque si no Pasado que pasa Vale No, no era por aquí Me estoy confundiendo Era por los cuadros Los cuadros Los cuadros Ahí Bien, bien Joder Qué tontería más grande esto Pues ya sabéis Chicos Che Voy nada más entrar por aquí ¿Sabes? Yo que sé En algún lado Porque si no te matas Y apareces en otro lado Que no tienes que aparecer Bueno Tienes errores Cuando tienes uno Cuando eres Cuando estás probando un mapa Que todavía no Está terminado del todo Pero bueno Es entretenido Por lo menos la historia Está guay Y tal ya Gracias Llega hasta nuestra ciudad Antigua Por la pasarela de piedra Llegarás Al poder No pierdas tiempo Si te ves Ha encontrado De alguna manera Accederás a la sala Por otro sitio Vale Me está diciendo Que no pierda tiempo Mira Voy a hacer una cosa Ya que me han Hecho perder el tiempo Vale Ya está Solo quería verlo Aquí Vale Aventura estábamos Vale Soy imbécil Pero imbécil No Lo siguiente A ver si puedo subir por aquí Con un poco de suerte No Tengo que subir por ahí No sé por qué no ha saltado ahí No tengo ni idea Vale O sea En teoría Si sigues esto Pues ya llegas a Era aquí donde quería ir ¿No? Sí Ya está Aquí hay algo No hay nada Vale Ya estamos arriba Aquí hay nada A ver Nada Por aquí Vale Supongo que será la que falta Que es esta Oh Qué listo soy De verdad Me voy a andar un guay O algo Oh no Parkour Es verdad Que aquí había parkour A ver Cofre Con golpeo Y esto que tiene Poder 1 Me cojo este Y el resto se va a quedar ahí Vale Pues ahora hay parkour Que creo que me caigo el vacío Espero que haya un checkpoint aquí Porque si no voy a cagar en todo lo cagable Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No No, 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 no Creativo, creativo Creativo Eh Mira, ¿Por qué poquito? Es que me da miedo que no haya un checkpoint Porque no creo que Yo no lo he visto en todo lo que va de A ver dónde estaba Ahora A ver, venía por aquí Por aquí, por aquí Vale, estaba aquí Más o menos Vale Estaba en este Por las telas Las telas Esas que molestan Vale Vale Por ahí no hay nada Así que por aquí No, me he vuelto a caer Soy imbécil Y retrasamental Nada, muerto Ah, bueno Apareces aquí Y porque ahora Si tengo checkpoint Y antes no Qué raro, ¿no? Entonces, bueno Ya sabiendo que Que tengo checkpoint No me importa repetirlo Vale Así soy yo Antes voy por el lado Ahora voy por el otro Vale Vale No, 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 no Casi me paso de listo ahí Vale Hasta aquí Bien El problema es La puta liana esta La voy a quitar Este creativo No estoy en aventura Vale No se lo puedo quitar Vale Vale Dios Me ha dado un pedazo De laja ahí Que casi No Estoy cayendo otra vez No Mundo cruel Vale Pues otra vez No se me da bien Esos saltos Hacia arriba Se me da bien Todo el parkour No me lo sé Eso Fuera de aquí Hombre ya Déjame molestar ya Vale Por aquí Por aquí No No Me niego Pues no No me da tiempo Soy imbécil Dios mío Que me está costando esta mierda Que es un puto parkour Ángel Has hecho Tropocientos mil en tu vida Oye estoy malo Es que estoy malo Va a ser eso Estoy un poco con décimas de fiebre Y estoy aquí grabando Os quejaréis Madre mía Todo el rato es el mismo símbolo O sea Tampoco El puto anterior Tampoco era tan complicado Por aquí Por aquí Uy Uy Caer y no ver dónde caigo Me pone los nervios Vale ¿Ha crecido? No Vale 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 O sea Vamos a tomárnoslo con filosofía Cuando lo probé la primera vez Me lo pasé la primera No No soy imbécil Nada No he muerto Jope Voy a ir volando hasta ahí Volando Volando Siempre arriba Siempre arriba Adiós araña Paso de tu culo Y me voy a donde está Quiero ir a por aquí Más o menos No Aventura Ahí Siento hacer trampas Pero es que quiero Avanzar Y ver un capítulo entero Con solo parkour Pues no Ya está Hay una palanca Que voy a pulsar Aunque no te digan nada No hace nada ¿Verdad? Ah es un checkpoint Puede ser que sea un checkpoint Juntos podemos romper Fuera de aquí Vale Que bonita la sala Se lo curra Ahí os falta Un trozo de esmeralda Pero está muy bonita Hacen diseños guays Vale A ver Que pasa aquí Esencia de luna Y esencia del sol O sea que tengo que O sea que tengo que Hacer los dos caminos Vamos primero al sol Vamos a ir así Ahora Vale Por aquí no No Esto es difícil Vale Vale Se ha abierto Esa de ahí Yo creo Si Y ahora tengo que Cerrarla Desde aquí Puede ser Es que No voy A poder No No puedo Vale Tengo que llegar Por ahí Pero no sé muy bien Odio las puertas Tío Vale Así No Y se va así Y ahora así No A ver Así Ahora Es que tenía tiempo Vale Vale Sombrero Y comida Coloca la llave En la negra Para seguir ¿Me han tirado algo? Sí No puedo cogerlo En serio El resto Vale Tengo la llave ¿En qué lana es negra? A lo mejor está afuera Vamos a mirar Ah no Ahí está Ah vale Porque se te ha cerrado Y necesitas Ay Ay A que le resto No es la esencia del sol Es imbécil A ver ¿Cómo te llamas? Esencia del sol Mira Menos mal Que se me ha dado por mirar ¿Vale? Vale Vale Esto ahora puedo poder salir Vale Pues tenemos ya la esencia del sol Que la vamos a tirar por aquí Aunque si no se me llena el inventario No sé cuánto tiempo llevo ya Vamos a mirarlo Aquí en un momentín Vale Todavía tengo tiempo Acabamos de abrir algo Con la esencia del sol Y ahora Vale ¿De qué está formado el último parkour? Creo que era de esto A lo mejor hay dos Voy a mirarlo Creo que era de Mossy Stone Y de Y de las piedras rotas Pero no estoy muy seguro Así que voy a mirar De Mossy Stone Y de piedras rotas Sí Hostia Todo lo que hay aquí ahora No, no, no Yo no existo No me habéis Si no me iréis No está Vale, vale Que no me sigan Por favor Intentar ir rápido Era de esto Y de esto Efectivamente Manzana dorada Vamos a ver Los restos de comida Que no Lo necesito más Vale Tengo que matar a la burja esta Vale, vale Fuera, fuera, fuera Joder, que rapidez, ¿no? Vale ¿Y ahora? Ah, vale Voy a quedarlo otra vez Vale Pues de estos ya no es el primero Pero si miráis Hay un camino por el techo Que es el que hay que seguir seguramente A ver qué pasa si hago así Ah, no Pues que justo por aquí Es el bueno Vale Vale Es un solo que se cae Como podéis ver Una más Por aquí A la pared Y a la pared Hasta la otra pared Tiramos hasta Aquí Por aquí Uh, uh, uh Que casi me paso Vale Ya está Mira La esencia de luna Vale Para volver hasta Vale Que no te olvides la llave Básicamente Y la llave Y la esencia de luna Vale Qué bonito esto A ver Pues nada Ahora a ver Que nos depara el futuro Ya hemos Hemos hecho el sol y la luna Ya El fuego Y el Hasta Hay un montón de cosas Que hemos hecho ya Fuerza Me la voy a llevar Porque algo me dice Que la voy a tener que usar Hostia Qué arco, ¿no? Me dicen Ah, tomar por culo Este arco Me quedo con este ¿Y qué tiro? O sea La monzana Vale 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 Pues tengo que ir aquí Oh no Estoy matando a un Wither Sí Ah, bueno Pero tengo una armadura Super cheta Vale Pues vamos a dejar Hueco aquí Así El Power Ranger blanco Ha vuelto Y ahora con más Con más brillitos Soy el Power Ranger blanco Guay Estoy digi evolucionando Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Vale Tenemos que matar al Wither Que está ahí Por lo que veo Veo que has venido a detenerme Y a traicionarme Veía Creía que podía confiar en ti Y en que En que A medida que escuches la verdad Te unirías a mí Te ayudarías a terminar el mundo Con este maravilloso artefacto Pero eres tan idiota Como el resto de tu familia Siempre la bondad Y la justicia por delante Así como ves Ya me he transformado en una Ah En una bestia Que ni siquiera tú Seas capaz de parar Eh Una pena Vale Que me matan ¿No? Como no me quité esto Me comentan A comer Me he comido Me he tomado la poción Está guay Y me lo tengo que cargar A espadazos O flechazos Me voy a tirar Yo lo sé A ver Vamos a volver aquí Y desde aquí le matamos Con tranquilidad ¿Dónde está? No le veo No me ha tirado Me ha tirado Hijo de puta Hijo de puta Me ha tirado Que me ha pillado leyendo Y ha empezado mal Y cuando empieza mal Pues no ¿En serio aquí otra vez? Joder Mira voy a pausarlo Y voy para allá ¿Os parece no? Voy a pausar el vídeo Ahora vuelvo Vale Pues creo que no he grabado Como he matado al Wither Pero vamos Que no A espadazo limpio Y no me ha dicho nada Ni Me ha vuelto Me está saltando otra vez El mismo mensaje Porque cada vez que Pisas eso Te salta otra vez El mensaje de mierda Pero vamos Que He matado al Wither Tampoco Le quedaba la mitad de vida Y la primera mitad Es más difícil Porque tienes que engancharle Con el arco Pero la segunda mitad Es solo aporrearle Hoy sigo en creativo ahora Es que me han matado O sea He matado al Wither Y luego el veneno del Wither Me ha matado Así así de guay Vaya Gracias por quitarme El miedo De ese pasadizo De Tepes Realmente se estaba Convirtiendo en un problema Si Te he utilizado Para que me quitases En medio A tu rey Y así pudiese Conquistar Todo el mundo Sin Sin trabas Pero Me falta Otro obstáculo Joder macho Otro obstáculo Por quitar En medio En medio Tú Ahora Ah No creo que llegues Al portal Para volver a tu mundo Aún estás en el mío Y puedo hacer contigo Lo que quiera Vale Pues nada Aquí está A este cone Si traccionaste a Tepes O Si traccionaste a este Y como hemos traccionado a Tepes Vamos a leer esto A ver Que nos dice Pues creo que ya hemos terminado Una pena que no se haya grabado La matanza del Wither Pero vamos Que tampoco os perdí nada Cestef Ahora que ya no está Tepes Podré apoderarme del mundo ¿Tú? ¿Cómo se supone que no puedes volver a nuestra dimensión? Muy fácil Has dejado abierto un portal que usaste para venir a este A A venir Y ese sí que Y ese sí que puedo Atravesarle Me engañaste Pero se suponía que Tepes iba a usar El poder contra el mundo Cerser contra el mundo Contra el mundo No Contra mí Él sabía Que iba a volver a intentar destruir el mundo Y quería evitarlo Yo no podía Yo no podía Contra él Pero tú sí Y te utilicé para quitarme lo de en medio Y volver Y poder volver a Y poder volver Y ahora Lo siento Pero debo de irme Tengo que destruir tu mundo Bueno pues parece que La hemos cagado un poquito ¿No? Y nos han dejado en esta cárcel En la que no podemos hacer nada Pues nada Pues aquí se ha cagado La hemos cagado un poco Pero no sé Un Power Rangers blanco Divino Pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Y este mapa Si os ha gustado Voy a ver si consigo el link Y os lo dejo en la descripción de este vídeo Del mapa Y nada Pues espero que os haya gustado Que juguéis a este mapa Es muy divertido Aparte Yo he hecho este final Que parece que me he equivocado Pero vosotros podéis hacer el otro Así que no conviene Conviene que juguéis Y así lo probáis Y a ver que tal Tiene algún que otro honor todavía Pero bueno Espero que lo arreglen pronto Bueno pues nada Gentecilla Darle gracias a todos Que han visto esta serie Darle a like Favoritos Suscribiros a mi canal Que son 4 Cris Y a mi me haces feliz Y para cualquier sugerencia De otro mapa Que queréis que juegue como este Que a mi me ha gustado mucho Pues me lo dejáis en los comentarios En mi Twitter Que dejo en la descripción Como siempre Y me tengo que buscar Otro mapa Para mañana Porque todavía no he buscado ninguno Pensaba que aquí me va a durar Un poco más este Pues nada Venga Un beso Y hasta mañana Chao Un beso Un beso